Esta semana en Peruanos por el Mundo nos vamos a la capital de Colombia, Bogotá. Yo creo que nosotros los peruanos tenemos en la sangre la cocina. Probamos las recetas de un elegante restaurante. Pasearemos por plazas, monumentos y lugares nocturnos de la capital andina. El único riesgo que tiene Colombia es quedarse. Todo esto y mucho más en PXM desde Bogotá.